Buenos días queridos amigos, buenos días a todos. Tratamos como todos los días, así amanece Venezuela. Pues bien, les pido excusas por algunos problemas de sonido, unos más. Unos menos, pero créanme que todo lo que hacemos, lo hacemos con las uñas. Mi nombre es Ángel Monagas, mi Twitter arroba Ángel Monagas, Twitter Periscot e Instagram arroba Ángel Monagas. Ahí estamos, síganos. Y estamos también en dos canales de YouTube, Entrevistas, Noticias y Deportes. Y también en Caiga Quien Caiga CQC TV. Ahí estamos. Por supuesto, saludos a la gente que nos está escuchando a través de www.gustosaradio.com Desde Tulsa, Oklahoma, United States of America, Estados Unidos de América. Saludos a todos. Saludos a toda la colonia venezolana que se encuentra en el exterior. Realmente nos sentimos muy comprometidos al hacer este programa, sobre todo para la gente que puede disfrutar libremente de las redes. Bien, mis queridos amigos, aquí estamos como todos los días. Realmente hacer este programa, repito, no es fácil. A veces nosotros hemos pedido a través de Paypal, así se escribe, paypal.me slash caiga quien caiga. Hemos pedido a veces una colaboración para mejorar los software, mejorar los equipos. Aquí estamos prácticamente trabajando con las uñas. Ahora, sobre el programa de hoy, Así Amanece Venezuela. De verdad que yo nunca pensé, nunca pensé vivir los efectos de una guerra. Me equivoqué. Esto es lo más parecido, digo yo, a esa parte que producen los conflictos armados y que no se ven. Solo unos privilegiados no lo viven. Ellos tienen plantas eléctricas ultramodernas, algunas ni ruido hacen. Pozos de agua que han hecho ellos mismos para sus edificios, para sus residencias, grandes depósitos de comida, escoltas, transportes especiales. Pero créanme que en este momento en Venezuela, por ahí estaba habiendo una intervención en el Parlamento Español. Saludos a él, veriguarán. Él me envió por ahí un remedio para esta carraspera que nos da. Escuchaba ese parlamentario español y lo que él dice es muy cierto. Yo no sé si abuso de ustedes. Escuchen un pedacito de lo que dice este parlamentario. Vamos a ver. Morirían todos los pacientes que están en cuidados intensivos. En 15 horas nos quedaríamos sin insulina. En 20 horas dejaría de salir agua del gringo. En un día se estropearía la comida que está en las neveras. En dos días morirían los bebés que están en unidades de neonatis. En tres días el agua que tuviéramos almacenada dejaría de ser potable. Y a partir del quinto día morirían los pacientes que necesitan diálisis. Sería una enorme catástrofe. Pues bien, esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Más de 100 horas sin electricidad. El pueblo venezolano está indefenso ante el hambre, ante la sed, ante la falta de medicinas, ante los malvados que recorren el país armado sembrando el terror, ante la falta de una moneda nacional. Fíjense que yo escuchaba a este parlamentario español y inmediatamente asocié. Esto es Venezuela. De verdad que aquí, en Venezuela, y especialmente, hoy voy a ser regionalista, especialmente en el Zulia, ya hay gran escasez. La comida refrigerada se empieza a dañar. Muchos sectores están sin electricidad. A algunos nos ha llegado la electricidad, gracias a Dios. Los saqueos se producen a diario. Tenemos más de cinco días de saqueos que nadie conoce. Muchos no conocen a nivel internacional, ni siquiera nacional, ni conocerá, porque la dictadura nos tiene incomunicados. No permite. Llega por raticos la manera de informarnos. Aquí en el Zulia, por ejemplo, hay peleas por sobrevivir. Y además ya aflora el egoísmo personal, porque cada quien está buscando proteger a su familia. Pero fíjense, ese parlamentario describía lo que iría pasando cada día si faltase la electricidad. Gente muriendo, los que necesitan diálisis, tratamientos para el cáncer, los que estaban en cuidados intensivos, los neonatos que están en unidades especiales, recién nacidos, los que somos hipertensos. Imagínate los que, hipertensos y diabéticos, imagínate. Perdonen ustedes, de repente nuestro desahogo, pero aquí vemos mucha gente hablando y poca gente haciendo. La tragedia de Venezuela continúa, no cesa. Si antes del apagón esto era un calvario en Venezuela, hoy es un infierno. Así que, de verdad que, sin temor a equivocarme, habiendo vivido experiencias pasadas, el estado más destruido en este momento es el Zulia. Más de 500 negocios saqueados, completamente destrozados, solamente en Maracaibo. Con una inclemencia salvaje, ante los ojos cómplices de las autoridades. Yo no tengo prueba de si los saqueos fueron promovidos por X o por Z o por X, no. Pero lo que sí sé, lo que sí me consta, porque lo vi, viví para contar esto, es que los organismos policiales eran muy pocos y, por supuesto, hacían muy poco para impedir el saqueo bestial. Muchos eran cómplices. También vi, no voy a decir que todos, pero muchos guardias nacionales y policías, eran cómplices de esta situación. Esto es mucho peor y yo estuve al Caracazo de 1989. Lo más grave, lo más peligroso, señores, para que ustedes lo sepan, no es el apagón, sino que esto no ha cesado. Es inevitable otro apagón. Aquí nada está resuelto. Aquí nada está resuelto. Repito, de toda Venezuela, donde más se han sentido los efectos es en el sur. Municipios como Maracaibo, San Francisco, Cabima, Ciudad Oqueda, Colón, La Cañada, Mara, destruidos. Entonces, reponer esto va a ser difícil y aquí vendrán las responsabilidades. Yo, mis queridos amigos, lean mi columna hoy. Ya está, saludos a la gente de la Florida. Ya está en el Semanario El Venezolano. Ya está mi columna escrita muy rápidamente porque cuando nos llega la electricidad en el resto del día nos apuramos. Yo solamente diré que viví para contarlo. Yo no sé si en la próxima lo soportaré. Así que hay batallas campales que se siguen dando. Hemos llegado a colmos insospechados de complicidades con los saqueadores. Y algunos dicen que la intención de estos saqueos es impedir, o mejor dicho, comprar después a precio de gallina flaca. Lo insólito de esto es que escuchen ustedes lo que dice el señor Omar Prieto que detenta el cargo de gobernador del Estado. Escuchen ustedes lo que dice Omar Prieto. Estamos manteniendo la tranquilidad y la paz del pueblo. Por ahí han salido algunas imágenes en algunas redes. Quiero informar que el 99% del pueblo subiano está totalmente en tranquilidad y en paz gracias al gobierno bolivariano. Bueno, ese es un video cortesía, lo tienen en mi Instagram también, cortesía del periodista Ángel Espina. Esto es completamente falso. Yo no sé cómo se puede llegar a este nivel de descaro. Aquí no hay alimentos, no hay agua, no hay comida, no hay absolutamente nada en la calle para soportar todos estos días. Han ofrecido que unos créditos para los empresarios destruidos. Mire, aquí, según los cálculos de los entendidos, aquí se necesitan para reponer los costos de un Estado ya destruido por la crisis, se necesitan unos 100 millones de dólares. Bueno, imagínense ustedes. Por eso es que ayer también escuchaba el audio del señor Abrams, el señor responsable en la Casa Blanca o por el presidente de los Estados Unidos. Él declaró a Univision. Y de verdad que escuchen parte de lo que dijo este señor en Univision. Señor Abrams, es un placer tenerlo en nuestro programa. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias. Buenas tardes, señor Abrams. Nos dijeron que podíamos hacer la entrevista en el idioma español. Vamos a hablar muy despacio. Si en algún momento usted tuviera dificultad y quisiera hablar en inglés, le haríamos la traducción simultánea sin ningún problema. Gracias. Si hay problemas, puede hablar en francés, ¿ok? Ok, también le hacemos la traducción. Señor Abrams, el Parlamento venezolano está reunido de emergencia en este mismo momento y varios diputados han pedido al presidente Juan Guaidó, entre ellos Henry Ramos Ayub, que invoque el artículo 187 de la Constitución que permite una intervención extranjera o internacional en Venezuela porque reconoce que no podrán sacar solos al dictador Maduro. Si invocaran el artículo 187, ¿de alguna forma cambiaría la política de Estados Unidos hacia Venezuela? No, creo que no. Al menos hoy día no. Tenemos un sendero político, económico, humanitario que estamos siguiendo. Estamos presionando al régimen y estamos al menos tratando de dar mucha ayuda humanitaria al país. Y vamos a seguir con eso. Creo que las presiones van a crecer, presiones no contradedicadas y presiones internas también. Bueno, ahí tienen ustedes parte del audio. El audio es bastante largo. Yo voy a tratar de subir todos estos audios a mi canal de iVox. Él allí descarta prácticamente la intervención militar y siguen hablando de sanciones. Y por cierto, quien pide el artículo 187 de la intervención militar para que ustedes vean es Henry Ramos Ayut, como dice. Bueno, el señor Abrams, si ellos estuvieran, lo único que sé es que si estuvieran planeando una intervención militar, por supuesto, no lo van a decir tampoco. Y ellos tienen que agotar los esfuerzos desde ese punto de vista. El señor Abrams era señalado también por ser una de las personas responsables de otras acciones bélicas por parte de los Estados Unidos. Pero fíjese que él nos está dando esos datos. No obstante que otros expertos señalan lo contrario y dicen que es inevitable la intervención militar. Yo lo que sí estoy convencido es que estos tipos no salen con sanciones porque para ellos no hay sanciones. Las sanciones no les llegan a ellos. Ellos están bien equipados. Las sanciones están llegando a la gente, a las personas, a los ciudadanos como nosotros. Esas son las sanciones. Hay un politólogo, Alexander Mora, que hace más o menos un planteamiento que quería que ustedes en parte lo escucharan. El programa de hoy lo dedico en parte a esto. Escuchen. Buenas tardes. Les voy a hacer una breve explicación de lo que está sucediendo a nivel internacional y bien. Este es el politólogo Alexander Mora. La mayoría de ustedes pueden haber escuchado parte de la intervención de Maduro ayer en donde habla con un tono muy nervioso, asustado, con respiración intercortada y evidentes rasgos de nerviosismo sobre una intervención humanitaria ejercida por tropas extranjeras. Por supuesto, dentro de la oposición, no todo es hermético como uno quisiera y hay siempre algún tipo de infiltraciones de información. Y por supuesto también, pues, los rusos no son estúpidos. Ellos también saben que cada vez que se hace un movimiento, pues, tiene un resultado y esa acción tiene su efecto. Entonces, el fin de semana, la grave crisis que presentó el país y que aún presenta en la mayoría de los estados, la paralización absoluta del país... Perdonen ustedes, estamos... ...con el acceso absoluto de todo el sistema financiero y todo el sistema comercial de Venezuela. Entonces, ahora hemos sido víctimas porque ya han ido a comprar el pan y no han podido comprarlo por el problema de los puntos y la banca cerraba y la banca totalmente cae. Esto ha agravado las circunstancias de presión dentro del chavismo, a lo interno del chavismo. No, 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 no. Simplemente dentro del estadismo, el agotamiento ya del esfuerzo que están haciendo por defenderlo ha hecho que la presión aumente y le diga a los civiles que están dentro del manejo de Miraflores que hay que negociar la salida. debido que también el señor el general en jefe Vladimir Padrino López ha solicitado la intervención del vicepresidente de los Estados Unidos no es primicia porque ya alguna persona lo sabe y ya se ha filtrado y se le solicitó al gobierno español del presidente Sánchez su buena intervención, sus buenos oficios que se dicen en el lenguaje diplomático para la posibilidad de un asilo para Vladimir Padrino, su familia y parte del alto mando militar es una negociación que está dándose en este momento y de hecho el canciller español filtró la información de que Mike Pence solicitó que España esté en disposición de recibir a estos militares en protección política lo cual llevaría a una conclusión muy lógica es que lo más posible es que en breve, en breve tiempo en muy breve tiempo el presidente que llegó Wolfgang de Miami se dé un cambio absoluto en el gobierno de Venezuela bueno, ahí tienen ustedes parte parte de estos comentarios que yo les estoy trayendo de un politólogo para que no solamente crean que es mi opinión por otra parte también un coronel que sirvió en el ejército de los Estados Unidos el coronel Octavio Pérez escuchen, es un retirado del ejército de los Estados Unidos escuchen también parte de lo que él dijo en días pasados estar con él a esta hora 6 y 16 de la tarde coronel, buenas tardes bienvenido buenas tardes y como ustedes bien sabrán esto no es el oráculo del Delfont ni Nostradamus esto es una pauta diplomática que antecede a un evento mayor ya, exactamente él está hablando del retiro del personal diplomático de la embajada de los Estados Unidos en Venezuela ¿qué efecto lleva eso? ¿qué comporta eso? pero el evento mayor no necesariamente va a ser hoy ni mañana puede tomar unos días ¿no? ¿no puede tomar unos días pero mira todo ya el preámbulo que le dio a Agustín ya aprendimos nosotros aprendemos lecciones que se continuara no aprendimos la lección y ya cuando hacierto el rehen en la embajada fuimos mofados fuimos este hecho una burla por casi dos años hasta que cambió la presidencia imagínate lo que ocurrió nomás un cambio de presidente enseguida entregaron los rehen porque sabían que no se iba a tomar el cuento él está hablando de la situación que vivió el gobierno de los Estados Unidos con los rehenes en Terán en la época de Jimmy Carter estamos en unas condiciones muy similares donde hay un presidente que no va a comer ningún cuento y esto en toda la diplomacia internacional es la pauta que se toma cuando ya no voy a comer más cuentos y estamos viendo esto le está diciendo que todo lo que está ocurriendo en Venezuela son pasos geométricos los niños son tres para adelante uno para atrás pero ya no hay ya no hay otra hoja de ruta y se está siguiendo la hoja de ruta de lo que sea para no comprometer nada de lo que está pasando pero ya cuando el gobierno norteamericano decide tú dijiste y hay agentes catalíticos siempre es como cuando uno está cocinando que le hace falta un poquito más de sal un poquito más de pimienta y mientras sigue el cocido tomando forma le da más calor o hasta que esté a su punto estamos en ese en ese cocido en ese en ese como tú dices un mangú que como es el que está un mangú un mangú que que rosa rosa te está preparando un mangú donde ya le hace falta un poquito más de este olor y eso es lo que está pasando ahora mismo en Venezuela con esto pero esto es una pauta definitivamente que se usa en el romántico internacional para decirte hasta aquí llegaste ya llegaste a otra línea roja y ya cuando esto ocurre es preveyendo muchas cosas primero se hace casi posible en un plano actual mantener una embajada funcional cuando no puedes ni sostener el operativo diario y ya sabemos por las semanas de tres meses que no se están sacando ni visas ni nada se está haciendo en esa embajada ni los posulados así que ya esto es cada día diciéndole a Maduro aquí tienes otro punto más toma la decisión montaste un avión y acaba de irte y lo que dijo Guaidó que hay que tener fortitud bajo intestinal para decir que no era bujarme ni ofensina ni la plaza eso eso o fíjese eso es muy importante lo que dijo bueno ahí tienen ustedes parte de lo que dice un coronel esto se dijo a raíz de que creo que antes de ayer el presidente Juan Guaidó hizo un comentario muy señalado en los medios acerca de su oficina en Miraflores creo que algunos no lo vieron lo repongo para todos ustedes muy pronto necesitamos una oficina donde trabajar así que muy pronto muy pronto y cuando tengamos la construcción las puertas totalmente alineadas vamos a ir a buscar mi oficina y que haya en Miraflores muy pronto bueno señores ahí está claro el panorama ahí está claro el panorama quería traerles eso el día de hoy perdonen ustedes si me alargué disculpen la gente de gustosa radio punto com y ustedes en líneas generales esos son los escenarios que están planteados en Venezuela el gobierno entre comillas reanudó las actividades laborales siguen suspendidas las escolares sigue el vandalismo sigue la crisis una crisis muy fuerte sobre todo en el Zulia muy fuerte siguen las detenciones se habla de la detención una cosa que no está se habla de la detención del presidente Juan Guaidó por parte del señor Maduro no creo que haya testosterona para eso pero eso se habla hay ya la solicitud al TSJ no ha sido admitida pero no dudo que sea aprobada cuando estos tipos decidan dar el paso Venezuela sigue camino a convertirse en un Mac Max acuérdense de esa crisis quizás de esa película véanla lo dice el New York Post y hay nuevamente apagones en toda Venezuela incluso en Caracas no hemos recuperado nuestra cotidianidad entre comillas nuestra anormalidad entre comillas no la hemos recuperado porque de verdad que aquí es difícil recuperar una una normalidad que no existe a menos señores que para estos tipos es normal morir es normal pasar hambre es normal pasar sed es normal ver la gente buscando comida matándose por un paquete de harina pan matándose por un paquete de arroz yo termino nuevamente el programa de hoy con esta pregunta me disculpan lo largo ¿cuántos venezolanos más deben morir antes de que los responsables de resolver hagan algo o seguirán el mismo camino de tolerancia y sobrevivencia de otra dictadura yo le repito hasta uno empieza a dudar es inevitable mantener la fe no es fácil oramos a diario para permanecer en la lucha lo que quieran repito colaborar con este programa recuerden paypal.me slash caiga quien caiga para mejorar algunas cosas quería hacer un programa especial hay otras informaciones que yo no comenté pero ya me ha alargado demasiado mi nombre es Ángel Monagas estamos en gustosaradio.com también en los canales de youtube noticias entrevistas y deportes y caiga quien caiga cqctv y también en vivo también queda grabado en speaker.com que tengan un feliz día oren por nosotros oren por Venezuela y que todo se resuelva lo más pronto posible feliz día para todos EXO ¡Gracias! empujas ¡Gracias! 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 Gracias.